Exclusivo la ciudad de los zombies. Crónica en Estados Unidos, el veneno por dentro. La nueva droga que llega a la Argentina. 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 Pero son vecindarios donde aparte se acampa. Donde están en situación de calle. Y todos en una situación de consumo de esta potente droga. Es lo que se está viniendo. Ya se está mezclando la cocaína con fentanilo. Se acuerdan que después se dejó de hablar. Nos habló mucho más. Pero hubo un momento álgido. En donde empezó a circular de manera masiva el fentanilo. Y alguien inteligentemente. Inclusive consumidor. Dijo, che, cuidado. Cuidado porque está paseciendo gente. En Rosario y en Puerta 8. Y recordemos que el fentanilo tiene una potencia superior a la morfina. Morfina que el fentanilo se utiliza para dormir a elefantes. O sea, miren la potencia que tiene el fentanilo. Anestésica, digamos. Que es anestésica. Exactamente. Y tiene una potencia superior a la morfina. Todos los que saben que es la morfina. Saben que esto es superior. Bueno, el peligro de lo que pasó en la Argentina en ese momento. Era que la cocaína te llevaba para arriba. Y el fentanilo te bajaba. Y ese era el efecto mortal que producía. En este caso particular. Creo que es fentanilo directamente como fentanilo. Claro, porque el problema es que una droga te estimula y te excita. Y la otra te deprime. El sistema nervioso. Y ahí es cuando colapsan y mucha gente. Ahora, las imágenes, la verdad, que son dantescas. Son imágenes que remiten a cualquier ficción de zombies que hemos visto. Y por eso se le llama la droga zombie. Quedan literalmente suspendidos sobre sus piernas. Y en esto está la industria farmacéutica. Y esto tiene mucho que ver con el aumento de la indigencia. Tanto que estábamos hablando acá también de la pobreza. El aumento de la indigencia son zonas o personas que terminan cayendo del sistema. Uno pensará que estas cosas no existen en los Estados Unidos. Y claramente existe. De hecho, estoy revisando datos. Y las autoridades de la ciudad de Portland, por ejemplo, había declarado una emergencia por 90 días para intentar frenar el uso y el impacto que está teniendo el fentanilo. Esto es una información de hace pocos meses atrás. Porque es tanta la gente que utiliza este tipo de drogas. Porque cae la indigencia, empiezan a drogarse, se drogan con el fentanilo. Como bien, como lo decía Ochi, lo que genera eso es un poder anestésico. El fenómeno nace allá, Lu. Exactamente. ¿Por qué creemos que la Argentina solamente tiene esto? Cuando nosotros decimos, sí, los paros son de Argentina. No, los paros nacen allá. Ahora, no por compararlo con una droga, pero el fentanilo nace acá y de ahí empieza a bajar. Y acá hay corresponsabilidad. No son narcos, ¿eh? No, no. Son tipos de la industria farmacéutica. Está muy relacionado justamente con esto, con la indigencia, como estábamos diciendo, ¿no? Lo que pasa es que es la mejor forma de poder apagarte y salir de la realidad que estás viviendo. Por eso se habla tanto de, luego de indigencia, nosotros hablamos de la crisis que genera que se lleve a esto porque es la forma que se apaga el dolor frente a la realidad que tenés. Es mortal, pero es la única forma que se encuentra. Bueno, vamos a ver a Tomás Trapé en Estados Unidos, a ver si baja la señal ahora. Vamos a escucharlo, Tomás. ¿Qué hace, Tomás? ¿No se escuchás? No, no hay posibilidad. Estamos con una pésima comunicación. Lamentablemente no tomamos contacto en vivo y en directo, pero es esto lo que se viene a la Argentina, ¿eh? En Argentina, un caso que todos conocemos, ¿sí? Es la cocaína adulterada que mató a 24 personas en Puerta 8. Exacto. Y en Rosario, Ochi, en el mismo cargamento. Correcto. Que te voy a decir una cosa, eso pensaba que iba a pasar de largo, lo que pasa es que le agregaron más fentanilo de lo que le tenían que agregar a la droga para hacerlo más adictivo, dice que el fentanilo es altamente adictivo. De hecho, hubo un robo no hace mucho de unas ampollas de fentanilo que habían atrapado a un enfermero de un conocido hospital, porque claro, bueno, hacen esto, ¿no? Un robo hormiga, en este caso saltó este robo, pero están haciendo eso y después lo revenden, obviamente, ¿no? Sí, que no es una sustancia cara, ¿eh? No, eso no sabía. No, no es una sustancia cara, no, no. Fentanilo no es, lo que pasa es que es difícil de acceder. Supuestamente vos tenés trazabilidad sobre determinados productos, como por ejemplo la efedrina, en el momento que se descontrola la efedrina, bueno, ahora de nuevo vuelve la trazabilidad. Es tan importante o a veces es tan invasivo el efecto que está teniendo esta droga en los Estados Unidos, que ellos lo consideran como un problema político y también sanitario, y por eso Joe Biden, en el mes de noviembre del año pasado, declaró como una situación de tragedia lo que está pasando con el fentanilo, y el gobierno anunció un plan federal justamente basado en facilitar el acceso al tratamiento a los adictos y fortalecer la cooperación internacional por esto, por cómo esta droga se va expandiendo a otros países. No se vio, no se vio, ni en Estados Unidos, ni tampoco se vio la cooperación en la Argentina. No se ha visto. Antes que tomemos de nuevo contacto con Tomás, que está allí por las elecciones, y un poco también habría que ver qué van a ser los dos principales candidatos sobre este flagelo que está azotando a Estados Unidos. Miguel, tenés algunas cuestiones para poder contarnos, dale. Sí, en el caso de lo que estamos mencionando del fentanilo, lo que también pasa es que hay una mezcla del fentanilo con otras drogas. Acá lo que hicieron es mezclarlo con cocaína, pero se mezcla muchas veces con metanfetamina, se mezcla con éxtasis. En Estados Unidos produce unas 1.500 muertes por día, y lo que genera es un daño muchísimo más rápido que otro tipo de drogas. Cuando a veces se marca la diferencia entre el daño que generan algunas drogas y otras, esto lo que produce es una cantidad muy rápida de un deterioro cognitivo de personas que van casi deambulando, por eso le dicen la droga zombie, como vemos acá. Mucha gente que ha viajado a la Copa América, por ejemplo, ha visto este tipo de imágenes y dice que es aún peor, obviamente, verlos en primera persona y no por televisión, aunque son inofensivos, porque están básicamente paralizados por el potente poder que tiene esta droga. Ahora vamos a volver, vamos a intentar también tomar conexión con Tomás, pero antes... Vaya, vaya. ¿Cómo estamos hoy? ¿Te querés subir a tu primer cero kilómetro en cuotas y en pesos? Chevrolet Vansay hace tu sueño de realidad con cuotas reducidas y entregas pactadas. Tomamos tu usado, retiras ya tu cero kilómetro con una bonificación de 500.000 pesos. Mirá. ¿Estabas soñando en llegar a tu cero kilómetro o renovar el vehículo que tenés? Chevrolet Vansay te da la oportunidad de financiar hasta el 100% de la unidad que más te guste sin intereses. Es una convocatoria que no tiene intermediarios. No hay bancos, no hay financieras. Directamente con la automotriz vas a poder financiar la unidad que más te guste de la línea. Manda tu mensaje ahora para obtener una bonificación de 500.000 pesos y si tenés un vehículo usado, te lo tomamos como parte de pago para poder llegar a tu cero kilómetro sin sorteo y sin licitación. Esta convocatoria está al alcance de todos, así que manda tu mensaje en este precioso momento. Obtené descuentos y bonificaciones de la mano de Croninck y de Chevrolet. En vivo e indirecto volvemos a los Estados Unidos. Está Tomás Trappé. A ver si te escuchamos bien ahora. Tomás, contanos. ¿Qué tal, Tomás? Hay gente ahí en el picho, acá desde Nueva York. Empieza a hacer frío, cae el sol y bueno, en la previa del Supermartes. Bien. Che, Tomás, pregunta, ¿hay alguna propuesta respecto al fentanilo de alguno de los dos, de Kamala Harry o de Trump, respecto a esto que está sucediendo, que ya se empieza a generalizar en alguna zona de los Estados Unidos? Es un drama el fentanilo, tiene un origen en la década de los 90. Creo que lo escuché nombrarlo acerca del lobby farmacológico y cómo se liberó la venta de opioides. Con la venta de opioides lo que se generó masivamente es una adicción que terminó migrando después a la cocaína y sobre todo a la heroína que generó finalmente que en la década de los 2010 se empiece a consumir fentanilo de forma cortada. Actualmente estamos en una crisis donde hay alrededor de 70.000 muertos al año solamente de sobredosis de fentanilo y ciudades zombies, como bien se difunde y se dice, y es una crisis sanitaria y también una crisis del orden psicológico, ¿no? Porque es una ciudad de rotos, de huérfanos y el fentanilo termina siendo un refugio para muchos de ellos. Ahora, Tomás, ¿cómo estás? Monserrat te habla. Mucha gente que ha ido a la Copa América y se ha topado con esta gente, ¿no? Drogada totalmente, ida de este mundo. Dicen que es mucho peor verlos en primera persona. ¿Vos tuviste la posibilidad de ver algún barrio así, tan azotado por el fentanilo? Sí, mirá, no solamente en este viaje, sino en otro que he realizado, he visto los estragos, hay ciudades donde es más localizado el fenómeno, hay, tal vez, podríamos decir que Pensilvania destaca, sobre todo en estas elecciones, que es un swing state, donde hay directamente cuadras donde negocios son abandonados porque nadie los quiere ocupar por la alta población de adicción y de adictos que hay. Entonces, es un fenómeno muy palpable, es inocultable. Uno lo ve todo el tiempo, en metros, y sobre todo en la parte norte de Manhattan. ¿Es de fácil acceso el fentanilo? ¿Dónde se compra? Mirá, estamos acá justo en una farmacia. En algún momento fue de venta libre, ya no lo es, pero el mercado negro es muy grande. Acá lo que hay que entender muy bien es esto. En los 90, cuando se interviene el mercado producto de la liberalización de los opioides, por supuesto que la oferta baja, pero lo que se sostiene es la demanda, y esa demanda es la adicción. Esa adicción nunca, nunca se soluciona porque siempre termina migrando a otro consumo. Eso fue lo que terminó en la heroína y finalmente en el fentanilo y en la crisis de hoy en día. Hay que recordar, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más que la morfina. O sea, que lo que hicieron que la gente se drogue con fentanilo fue la industria farmacéutica. Se lo vendían libremente, como si compraras una aspirina, digamos, ¿no? Sí, sí. Se lo vendían así. Una vez que te hiciste adicto, no, bueno, ahora lo ponemos bajo receta. Con receta. Entonces, así prolifera todo lo que es la venta, obviamente, ilegal. No sería la primera vez, ¿no?, que la industria farmacéutica también de Estados Unidos fomenta esta adicción. La cocaína empezó así. Bueno, o los calmantes, por ahí cosas que tenían que ver con las cuestiones para calmar dolores, y después obviamente te lo inoculan de esa forma. Ahora, Tomás, insisto con esto que te preguntaba, Tomás, antes. ¿No está en la agenda, digamos, de los principales candidatos como algo con prioridad tratar este tema? Me parece que todos lo han tocado, pero es un tema que no tiene solución al corto plazo. Obviamente que hay quienes proponen perseguir y ser mucho más crudos y duros en la persecución contra el narcotráfico. Hay un origen mexicano, también se sospecha chino, pero no son problemas que terminen generando, si se quiere, votos. Con lo cual, en la agenda mediática de las últimas horas no es el principal tema de discusión. Entonces, no es un problema de los mexicanos ni de los chinos. Entonces, evidentemente, no es que cualquiera tiene una cocina de fentanino en su casa, como puede ser Constitución, digamos. El fentanino es una droga que no se saca en una cocina rápido en un barrio. O sea, Miguel, querías preguntar algo, ¿no? No, lo que te iba a plantear de lo que vos decías es que es cierto que buscan esquivar definiciones en estos momentos. Pero, por ejemplo, Trump lo que está planteando es que la culpa la tienen los extranjeros, sobre todo lo que tiene que ver con las bandas de México. Y que si no se frena todo el narcotráfico de México, lo que dijo Trump hace unos días, es que va a aumentar todo lo que tiene que ver con los aranceles un 25%. Con lo cual, está apostando a una estrategia que ya le sirvió en otros momentos, que es responsabilizar a los extranjeros por problemas de mafias que están actuando en Estados Unidos. Claro, o sea que el problema del fentanino son los mexicanos, digamos. Para Trump, sí. Está muy bien. Bueno, ¿y por dónde va la campaña, digamos? ¿Qué tema sensible que nos pueda tocar a los argentinos también se toca en Estados Unidos? Tomás. Hay dos temas que me parece que son claves y tienen que ver con los estados que están en disputa, que van a ser claves. Estamos hablando de Pensilvania y de Michigan. Pensilvania forma parte del cordón del óxido, con lo cual ese imaginario de volver a la América grande otra vez que tiene Trump pega muy fuerte. Y sobre todo en Michigan es muy importante el tema de Israel, la guerra de Medio Oriente, Gaza, porque está la población árabe más grande de Estados Unidos. Ahí es donde Kamala Harris puede perder esas elecciones por no movilizar al público progresista. El electorado progresista todavía la responsabiliza y la señala de la continuidad de la política de Biden con Medio Oriente. Y eso es un hecho que no puede ser ocultado. ¿Cómo está la economía? Yo tengo acá visitas de estadounidenses y lo que me marcan es que la inflación se ha disparado en los términos o los valores que están por ahí acostumbrados allá, pero que se hizo bastante más caro este último tiempo con la presidencia de Biden. ¿Te ha contado alguien algo similar? Sí, hemos estado hablando con locales y nos han dado testimonio de eso. Uno podría decir que Estados Unidos es una economía fuerte en crecimiento, incluso con buenas expectativas, más allá de la emergencia de China. Pero es verdad que el trauma de la inflación en el último tiempo le va a jugar a Biden y por lo tanto en herencia a Kamala Harris, algo muy importante esa imagen. Lo que pasa es que hubo básicamente una descontrolada emisión monetaria durante el COVID, digamos, una descontrolada emisión monetaria. Eso hace también que el dólar esté debilitado, por eso ves que el oro cuesta lo que cuesta. No es que el oro solamente se fortalece, sino que las monedas se van como derrumbando y la moneda de referencia o atada al mundo del oro en el mundo es el dólar, con lo cual el dólar ha perdido su fuerza, y bueno, obviamente en los Estados Unidos. No sé, ¿de cuánto es la inflación anual ahí? ¿3%? ¿De cuánto es aproximadamente, Tomás? Es una inflación baja del 3%, pero es verdad que en producto específico ha generado un efecto psicológico muy grande. La inflación está en agenda en Estados Unidos, es algo a lo que no estaban acostumbrados, con lo cual es un agente extraño que actúa, obviamente, en estas elecciones. ¿Es caro comer en Estados Unidos para el norteamericano promedio? ¿Le cuesta comer o no? ¿O la comida es barata? Mirá, a mí me parece que la comida con respecto a los salarios posiblemente sea acorde. Lo que es un estilo de vida muy caro es en esta ciudad. Los alquileres se comen el 70, el 80% de los salarios promedios. Con lo cual, termina generando población de gente viviendo en lugares diminutos o muy alejado de su lugar de trabajo. Todos los procesos de gentrificación, todos los procesos que actualmente las grandes ciudades se enfrentan, primero ocurrieron en Nueva York. Tomás, te agrego algo de lo que comentábamos recién. En el caso de Kamala Harris, que tal vez no tiene las expresiones similares a las de Trump, a pesar de eso, en Arizona lo que dijo es que va a estar muy ocupada de solucionar o de combatir el problema del fentanilo. Y también dice que la causa son los extranjeros de México. Dice, como presidenta le voy a dar prioridad a interrumpir el flujo de fentanilo y voy a dar mucho apoyo a la patrulla fronteriza. Más entrenamiento, más tecnología. Con lo cual, tanto Trump como Kamala Harris lo que hacen es plantear que los responsables del fentanilo son las bandas de México. Bueno, pero esa charla es como decir acá cuando hablábamos que los bolivianos eran por ahí los que vendían droga o los peruanos. Y en realidad, si bien en algunos barrios hay bandas peruanas, los bolivianos casi no. La verdad que es muy difícil encontrar. ¿Pero quién es responsable, Montse? ¿El boliviano o la frontera nuestra? No, la permeabilidad que hay en la frontera, pero me parece que el discurso a miles de kilómetros sigue siendo lo mismo que acá, digamos. Es el discurso de peguémosle a los inmigrantes que me parece que nos favorece. Me parece que Trump se lleva casi todo del anti-inmigrante. Hoy Estados Unidos está mucho más cerrada. Lo que están buscando ahora los candidatos es ese electorado. No les importa el fentanilo, no les importa que la gente se muera. Te acaba de decir Tomás Trapé que se mueren 70.000 personas por fentanilo. Es una locura. Es una ciudad entera, digamos. 1.500 personas por día, dijo recién Miguel. Tomás es una bestialidad. Sí, sí, es una bestialidad. Y podríamos decir que Kamala Harris juega un juego de equilibrio muy sensible. Porque sabe que tiene que crecer por derecha y por izquierda. Con lo cual está en una posición muy incómoda. Recordemos que Biden fue el primer presidente que baja su candidatura cinco meses antes de la elección. Con lo cual Kamala Harris no es una líder popular. Sino es una líder elegida por el partido durante una circunstancia totalmente anómala. El Partido Demócrata negó mucho tiempo la condición de Biden. Incluso acusaba de gerontofobia a aquellos que señalaban los problemas de salud del presidente. Entonces, es el enfrentamiento tal vez entre una líder poco popular, una líder del partido, y un fenómeno que si bien tiene muchas manifestaciones, diríamos, por arriba en la escala social, es profundamente popular. Muchas personas se han acercado, hemos hablado, incluso inmigrantes, incluso latinoamericanos, incluso... ¿Se escucha? Perdón. Sí, no, Tomás, te iba a decir al revés, que me des un segundito nada más. Te estoy escuchando bárbaro, la verdad no se ha cortado en ningún momento. Pero te pido un instante nada más. De hecho, si querés, estabas con tos recién, si querés tomar algo calentito. Mientras tanto, no te vayas, pero tengo que hacer un consejito, ¿sí? Hoy, brevemente, les tengo que contar que Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en la avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 151.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Bueno, reiteramos, señores. Está despejando, ¿eh? Exclusivo, la ciudad de los zombies. ¿Hay sol? Sí. Crónica en los Estados Unidos. El veneno por dentro. La nueva droga que llega a la Argentina. Estamos viendo en vivo y en directo cómo pega allá y estamos viendo qué puede llegar a ocurrir acá. Entonces, Tomás Trapé, que está ahí en los Estados Unidos, nos decía que es parte del eje de la campaña, pero es un eje muy, muy pequeño, muy chiquito, que en realidad el eje no está en los enfermos por fentanilo, sino el eje está puesto en México, en los inmigrantes. El fentanilo, digamos, básicamente, aparte de los consumidores que vemos que están destruidos en la calle, ¿se consume también de manera diaria y un poco, entre comillas, de manera racional? O sea, ¿lo puede consumir cualquiera sin que veamos lo que estamos viendo en imágenes? Tomás. Sí, sí. A ver, el fentanilo es una droga que tiene usos medicinales bajo receta y bajo la supervisión de especialistas. Esto seguro. Es un opioide muy poderoso y los opioides son elementos, son recursos de la salud. Ahora bien, cuando eso filtra y se transforma en una cultura de adicción que se come en ciudades enteras, bueno, estamos hablando de una crisis. Claro, como la que estamos viendo. Vos lo que, digo, tu pregunta, Tomás, es la verdad que la situación en la que quedan los consumidores es devastadora. Pareció acá, salvando las distancias, pero con el Paco, cuando las madres veían a sus hijos tirados en las zanjas o en los lugares en un estado totalmente somnoliento. Pero ni siquiera, Monse. ¿Por qué? Fíjate que no, porque no tenías ciudades de paqueros. No, está claro, no, no. O sea, no veías estas. Está claro. Es como una comunidad, fíjate, son como comunidades, recién te lo decía Tomás, hay lugares en donde la gente abandona el barrio para dejárselo a los tipos que son adictos al fentanilo, ¿no? Bien, Tomás, gracias, y mañana estaremos atentos, obviamente, sí, para todo lo que esté pasando allí en Estados Unidos.